y de acuerdo a pronósticos del INSI BUME, las fuertes lluvias podrían disminuir durante la presente semana. Desde mayo, las fuertes lluvias han azotado diversas regiones del país. En los últimos días, el aumento de viento, incluso con presencia de granizo, han provocado diversos estragos. Las comunidades afectadas se enfrentan a graves consecuencias en términos de daños materiales e interrupción de servicios básicos. INSI BUME menciona que esta semana se tendrá una posible disminución de humedad. Teniendo efectos de los remanentes del paso de la onda de este número 16, la cual nos dejó lluvias más que todo en la parte de suroccidente y centro del país. Y cuyos remanentes para el día de lunes de hoy se espera que provoquen lluvias principalmente del sur al centro del país. Durante el transcurso de la semana se espera de que las lluvias disminuyan, dado a la influencia de una presión alta, la cual nos puede dejar viento ligero, moderado, predominante del norte. Y estas condiciones se espera que cambien ya para el viernes y fin de semana, asociado al paso de otra onda del este, la cual nos puede dejar lloviznas y lluvias a través de todo el país, acompañado con actividad eléctrica. El ente climatológico recomienda a las personas mantener la precaución durante el próximo fin de semana, ya que las lluvias posiblemente regresen el viernes 28 en hora de la tarde.